Yo le rogué a mi Señor, su gracia frente al dolor. Él con amor me respondió, tu carga llevaré. Yo le rogué a mi Señor, su luz en la noche cruel. Me dijo nunca has de temer, tu senda alumbraré. No le pedí riquezas, me dio tesoros mil. La dicha de la vida y el gozo de su amor. Yo le rogué a mi Señor, su luz en la noche cruel. Me dijo nunca has de temer, tu senda alumbraré. No le pedí riquezas, me dio tesoros mil. La dicha de la vida y el gozo de su amor. Señor, yo le agradezco a mi Dios por sus bendiciones sin par. Su fuerte mano me extendió en mi necesidad. Y tú puedes hoy en Jesús confiar. Él te ama y te escucharán.